bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y como ya están viendo el rotulito estamos desde el rancho la esmeralda de don joven y bueno qué más puedo decir ya está una ganadería que se presenta solita con sólo decirlo para que ustedes puedan escoger ahí la calidad del ganado sobre todo de la línea guira aunque también tiene gusera pero recuerde aparte de cuando un ganado ustedes lo pidan de la línea guir siempre asegúrense quiénes son los papás de ese ganado porque siempre bueno saber de qué genética viene porque estamos hablando de que hay genética guir que si es más adecuada que otra la que tiene don joven generalmente es así que tiene muy buena genética de las que han sido modificadas en brasil para que sean lecheras y no sé si valga la aclaración pero recuerden que como lo he hecho en otros vídeos siempre va a existir aquello de que tal vez pero tal vez algún animal puede que no salga tan lechero como ustedes esperan pero recuerde que al adquirirlo ustedes ya adquieren la genética porque a ver para explicarme quién me dijo una vez que yo dije esto de qué me sirve tener un animal que no sirve quizás de menos de 10 botellas de leche si va a tener descendencia igual de inservible ahí es el error no quiere decir que los hijos nietos de ese ejemplar vayan a salir igual sino que es en específico tal vez le sucedió eso pero con la genética que ya lleva va a ver que los siguientes generaciones de esa de ese ejemplar si le van a dar productividad y lo mismo al revés usted adquiere un ejemplar que es muy lechero esperando que tal vez sus descendientes sean igual de lecheros y quizás no suceda así algunos se decepcionan serán los dos casos entonces lo importante es tener la genética y eso voy a repetirlo es lo que da el precio a estos ejemplares así es que ahí están y recuerden hablamos de animales doble propósito o guir con características lecheras otros dicen con cualidades de leche que como bien ya han dicho unos pues los que modificaron en brasil y resulta apropiado para eso tiene aquí don jovel de todas las edades algunos por ejemplo machos que ya están a punto de trabajar algunas hembras que también ya pueden ser preñadas otras como él le dice por preñarse y dependiendo de la temporada puede que algunas ya tengan hasta la preñez confirmada así es que se pueden comunicar con él él tiene pecerros novillas toretes toro requedros cómo contactarse pues miren una manera es hablándole directamente a su whatsapp él tiene whatsapp si no tiene el número de él puede comunicarse o bien conmigo o con cristian para que nosotros le demos el contacto de don jovel él tiene una página en facebook según nos ha dicho en tiktok también así es que hay varias maneras en que usted lo puede buscar donde queda esta ganadería bueno decía al principio que es una ganadería que ya se presenta solita pero esta queda en un cantón que se llama tulima de anamoros así es que al mencionar esto en el departamento de la unión zona norte de la unión también puede ser atractivo para los amigos de honduras que están cerca por ahí del amatillo usted que vive en nacaome san lorenzo choluteca quizás pues ahí está mira esta opción ahí cerquita del amatillo para que usted pueda comunicarse con don jovel y adquirir este tipo de ejemplares de la raza guir o cualquier otro que usted pueda ver ahí o cualquier otro encaste de los que él tiene y aprovechando en este vídeo quiero mencionarles algo estamos pensando hacer varios tutoriales entre ellos algo que algunos nos preguntan y vamos a ver cómo digamos damos a conocer lo que es algunas expresiones que se usan en ganadería que quizás algunos desconocemos o no entendemos en sí a qué se está refiriendo por ejemplo a veces se menciona ganado de oreja o cuando dicen mire y este este repasto hay que darle repasto y en fin ahorita digamos de golpe se me vienen esas dos pero a qué se está refiriendo o puede que de repente en diferentes países usen diferentes vocablos para algunas cosas que al final quizás sean lo mismo y no lo terminamos de entender solo para ejemplificarlo porque este si lo tengo bien clarito mientras aquí en el salvador medimos la leche en botellas casi en todos los demás países la miden en litros que al final el litro es la medida para las cosas líquidas pero bueno habría que ver porque aquí nos acostumbramos a lo de las botellas y así es como se suele comercializar por botellas entonces en base a eso estamos haciendo algunos preparando material para algunos tutoriales y además de eso como ustedes son los que alimentan este canal también nos gustaría que nos colaboraran con preguntas si usted pudiera preguntarle algo a don jovel o algún otro ganadero que preguntarían y las vamos a trasladar sobre todo no me refiero a que cuánto vale un animalito sino quizás asunto de alimentos medicamentos edades para que ellas puedan trabajar toros o preñarse las vacas o alguna otra cosa que ustedes quieran saber vamos a anotarlas ahí tenerlas muy pendientes para poderlas trasladar a los ganaderos y si es posible una misma pregunta hacérsela varios porque a veces tienen diferentes métodos que a cada quien le resulta y eso es bueno que uno tenga opciones para ya uno echarlas a andar bueno ya si llegaron hasta aquí les agradecemos ahí el vídeo continúa gracias por vernos y aquí sigan en este canal el salvador en el campo y atentos que los vamos a seguir saludando y conociendo y atendiendo a sus inquietudes a nombre de cristian y a nombre mío saludos gracias por vernos gracias por vernos gracias por vernos ya no esperes más búscanos como el salvador en el campo dale like y comparte gracias por vernos y gracias por vernos y gracias por vernos y